Bienvenido a un juego que te encantará. ¿Sabías que Cleopatra en realidad fue la séptima mujer de su propia dinastía en llevar ese nombre? También es la protagonista de nuestro juego de hoy. Se trata de Mistress of Egypt, de la familia de creadores de IGT. ¡Lo vemos juntos! Únete a la magia del glorioso Egipto con un RTP que oscila entre el 92.20% y el 96.20%. Según la apuesta y el número de giros. Aprovecha las combinaciones ganadoras mientras recibes una lluvia de comodines aleatorios. Tanto en el juego básico como en la ronda de giros gratis. De los cuales puedes activar hasta el 75 y obtener 3 símbolos de bonificación. Cleopatra te ha abierto las puertas y te da la bienvenida para que pruebes Mistress of Egypt. Entra a sus hermosas habitaciones. Ella estará esperando a la izquierda de esta cuadrícula de tragamonedas de 5x3 con la pirámide dorada. Que también es el símbolo de comodín. Girando entre sus manos. Los rodillos se encuentran en medio de las cámaras con vistas a una hermosa noche estrellada. Los gráficos son brillantes y están bien diseñados. Mientras que la música de fondo y los efectos de sonido se ajustan perfectamente al tema. Cuando se trata de los símbolos puedo contarte que la que más paga es Cleopatra. Porque te va a ofrecer hasta 200 veces la apuesta inicial. A la reina le siguen algunos de los dioses egipcios más conocidos. Ra, Anubis, Horus y Bastet. Los símbolos de pago más bajos incluyen representaciones de cartas que van de la A a la J. Es más, si el comodín aleatorio cae en un símbolo de bonificación que forma parte de una combinación ganadora. Pasará a la ronda de giros gratis. La otra forma de llegar a la ronda de giros gratis es obtener 3, 4 o 5 símbolos de bonificación. Serás recompensado con 10, 20 o 75 giros gratis respectivamente. Esta ronda no se puede reactivar pero te beneficiarás de los mismos comodines aleatorios que en el juego base. Lo que te ayudará a acumular ganancias con cada uno de tus giros gratis. Encuentra este y otros grandes títulos en Caliente Casino. Nos encantaría saber qué opinas así que no olvides dejarnos tu comentario una vez que lo hayas probado. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y seguirnos en todas las redes sociales para que veas todo el contenido exclusivo que tenemos para ti. Hasta la próxima.